primero para hacer este trabajo esta plancha trazamos una línea en la mitad de la plancha para tener dos espacios iguales y empezamos a hacer un óvalo con líneas suaves no repintadas para poder borrarse y errar errores ese huevo debe tener una forma como un huevo invertido vamos a tratar de dibujar dos caras una de un hombre y una de una mujer luego trazamos una línea en la mitad horizontal en el huevo y vertical esa es como la simetría que se debe empezar para trazar para guiarlos para hacer la cara luego esa mitad otra mitad y luego otra mitad de la mitad son mitades primero la línea de la mitad de los ojos luego la mitad que va en la nariz y la otra mitad es la que va a ayudarlos a referenciar dónde va a ir la boca esa línea de los ojos que es la mitad se divide en cinco partes iguales donde el espacio número 2 y el número 4 son los que van a ocupar los espacios de los ojos ese se subdivide en tres cuadritos se hace con unas gafitas pequeñas y en el cuadrito del centro hacemos un círculo perfecto donde en cuadrado perfecto cabe un círculo perfecto luego trazamos las líneas de los párpados superior e inferior y esto nos ayuda a dar forma a nuestros ojos ojalá sean lo más parecidos el uno al otro luego le hacemos unas pestañas donde la mujer cuando trabajamos la mujer las pestañas más largas más abundantes además de que las mujeres se aplican algunos productos para embellecerlas y que se vean resaltadas hayan resaltadas suscríbete las dos líneas para el ancho de la nariz salen justo de los lacrimales de los ojos se baja la línea y luego para el ancho de la boca son dos líneas que salen del borde de los iris aquí trazamos y hacemos una boca femenina son dos líneas y podemos de pronto contornear mejor el perfil de la mujer que vamos a dibujar se hace una especie de cabello los cabellos se pueden utilizar de diferentes formas según la personalidad de personaje que uno quiera agregar esto mismo hacemos en el parte del dibujo del hombre trabajamos los ojos que ya hemos visto en la línea de los ojos que es en la mitad del óvalo bajamos las líneas repetimos el proceso que hicimos en el rostro de la mujer bajando las líneas de los lacrimales son el ancho de las narices y los bordes de los iris son los que nos determinan el ancho de la boca la boca se hace un poquito más masculina las orejas van comprendidas desde la línea de los ojos hasta la línea de la nariz esa es como la medida estándar para la frente se toma una línea una referencia entre la línea de los ojos y la parte alta de la cabeza esa línea de la mitad de esos dos espacios es la que nos representa más o menos donde va la frente y aquí como pueden ver ya tenemos esbozado los dos dibujos tanto de la mujer como del hombre luego se sombrean las cejas se pulen los ojos las cejas luego se les hacen unas líneas finas que semejan cabello para que se vean peinadas de alguna forma las pestañas en el hombre son un poquito más cortas pero es la misma técnica que en el de la mujer recuerde que los rasgos de los hombres son más digamos cuadrados más fuertes sombreamos toda la parte del cabello como una base que vamos a aplicar primero tratando de hacerlo de forma que sea un poco peinado pues el sentido en que va a ir el cabello dibujamos la parte interna de las orejas y pues delineamos bien los labios a estos también se les aplica una sombra una sombra suave y luego se repintan otras que me ayudan a darle volumen con un lápiz afilado empezamos a peinarlo y es hacer líneas en el sentido que pensemos que va a ir peinado el personaje este es un paso pues un poquito engorroso digamoslo así un poquito lento pero es el que nos va a dar una apariencia más más realista de nuestro dibujo dependiendo de cómo hagamos las cosas entre más detallado sea nuestro trabajo nuestro dibujo va a ser un poco de más calidad aquí también en la cara femenina hacemos lo mismo ¿no? sombreada recuerde que cada cabello nosotros vamos a jugar con muchos estilos de cabello y eso va a cambiar la personalidad de nuestro personaje lo mismo las cejas según la posición que le hagamos las cejas hay cejas que pueden dar la apariencia de un rostro relajado enojado etc según cómo lo dibujemos según cómo se dibuje todo esto aquí vemos los detalles que empezamos a hacer uno primero hace un esbozo general con líneas suaves para no poder borrar y luego lo que se hace es empezar a darle fuerza a las líneas que no necesita que tengan más fuerza la sombra es muy importante la aplicación de las sombras una sombra puede mejorar un dibujo o no puede empeorar aquí empezamos otra vez a peinar los personajes femeninos trazamos líneas líneas y líneas en el sentido del cabello pensando en que cada línea puede ser un cabello entre más fino esté el lápiz o sea más afilado el cabello va a ser mejor que mejor Gracias por ver el video.